Ya estamos de vuelta en Chile Check, el primer programa de verificación del discurso público aquí en CNN Chile y Chilevisión. Como siempre junto al Instituto de Estudios de la Sociedad y Espacio Público, revisamos las frases en esta ocasión del candidato presidencial Eduardo Artés. Tenemos una nueva frase para verificar. El sistema carcelario chileno es un sistema absolutamente anacrónico. Es un sistema que usted ve que ha posibilitado, por ejemplo, que el incendio en la cárcel de San Miguel murieron más de 81 personas de una y todavía no hay ninguna reparación para aquella. Ahí está la frase de Eduardo Artés refiriéndose al sistema carcelario. Es un sistema absolutamente anacrónico, es un sistema que ha posibilitado, por ejemplo, que el incendio de la cárcel de San Miguel murieron más de 81 personas y todavía no hay ninguna reparación. Esta frase, según la verificación que hicimos en Chile Check, es verdadera. Alejandro, ¿por qué es verdadera? Sí, lamentablemente verdadera. La verdad es que nos llamó la atención justamente porque al lado de un incendio que va a ser el 8 de diciembre del 2010, han pasado 7 años y efectivamente no hay ninguna reparación. Si bien en el momento que sucedió este hecho fue un tema muy noticioso, con mucha discusión política, hubo comisión de investigadores de la Cámara de Diputados y se toman ciertas medidas a parte del ministro Burne, etc. La verdad es que si miramos el tema netamente judicial, hay parte distinguida entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. La responsabilidad penal lo que buscaba era, derechamente, perseguir responsabilidades de los gendarmios, de las autoridades de gendarmería, por casi delito de homicidios, lesiones graves, etc. Ese juicio que se inició en 2003, terminó el año 2014 con, digamos, absolución de los 7 imputados, pero lo interesante de ese fallo, que lo podemos mirar, es que pese a que declara, digamos, la absolución de las personas que estaban haciendo ganancias formalizadas, reconoce directamente que hay una responsabilidad en el Estado. Claro, lo revisamos, está tal cual, con alguna falta de ortografía, pero está tal cual el fallo original. A este magistrado no le cabe ninguna duda de la responsabilidad que le cabe al Estado en la tragedia del 8 de diciembre de 2010. Si bien no se trata de una responsabilidad directa, sí de una indirecta al haber contribuido con las condiciones que fueron detonantes. Para entender esto, entonces, Mauricio, no se considera culpables a los gendarmes, pero sí se considera que hay una responsabilidad del Estado por las condiciones que estaban en esos presos. Sí, y de hecho, el fallo destaca elementos, por ejemplo, como la falta de higiene en la cárcel, como problemas severos de alimentación, y particularmente un problema que es un problema general en Chile, de hacinamiento de la cárcel de San Miguel a esa época, que yo creo que ha muy bien graficado con la lámina que viene. Revisemos. Ahí está, el hacinamiento en la cárcel de San Miguel. ¿Qué nos dice de la cárcel? Lo que nos dice es que, si bien era una cárcel que tenía una capacidad construida e instalada para cerca de 900, 892 internos, al 8 de diciembre del 2010, en el día que se produce el incendio, había 1951. Bueno, prácticamente el doble, ¿cierto?, un poquitito más del doble del total de la población permitía. Y esto, evidentemente, genera un conjunto de condiciones que deterioran la capacidad de respuesta del sistema para responder a una crisis tan grande como un incendio de esa magnitud. Y ahí está, entonces, la primera parte de la afirmación en que habla el candidato sobre, claro, que hay una responsabilidad más sistémica en torno a lo que ocurrió allí. Exactamente. Ahora, claro, como decía, si vamos directamente a la reparación, eso tiene que ir con indemnización, una materia de carácter civil. Y eso es cierto que una vez que terminó este proceso penal, que fueron absueltos, los familiares de las víctimas del incendio de 81 se juntaron con estos abogados, presentaron demandas civiles, que todavía no se han resuelto. La verdad que en general las duraciones alemanas son bastante largas, así que conversamos con César Pisado, la Fundación 81 Razón y con otras personas familiares de víctimas y todavía están en curso los juicios sin tener resultados. Por lo tanto, la segunda parte de la afirmación, donde usted dice que todavía no hay reparación, es verdadera. Exacto. Y también hay una presentación ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana, que fue realizada en el año 2015, pero también esos son procesos de larga tramitación y además no concluyen necesariamente ahí, sino que eventualmente el caso podría llegar a la Corte Interamericana, con lo cual hay muchos años más de espera, si es que el caso prospera. Ahí están entonces los antecedentes. Revisemos, para redondear la frase del candidato Eduardo Artés, el sistema carcelario chileno es absolutamente anacrónico, es un sistema que ha posibilitado, por ejemplo, que el incendio de la cárcel de San Miguel murieron más de 81 personas y todavía no hay ninguna reparación para aquello. Hemos revisado las condiciones en que se produjo el incendio, el fallo de la justicia y la reparación todavía pendiente en efecto, y por eso consideramos entonces que la frase de Artés es... ...verdadera. Vamos a revisar una última frase del candidato Eduardo Artés. Ahí está Eduardo Artés en su propuesta que es la de revisar todos los tratados de libre comercio de Chile. Dice, con los tratados de libre comercio nos han impuesto una calidad de país que apenas exporta materia prima sin valor agregado. Hicimos el chequeo, fuimos a las fuentes, a los números, a la historia, hablamos también con los expertos en la materia, y concluimos que la siguiente frase es... ...engañosa. ¿Por qué es engañosa, Mauricio? Bueno, es una frase bien fuerte y bien difícil de verificar, ¿cierto? Pero nos interesó sobre todo ver el aspecto donde él hace una atribución muy causal, muy significativa, al tipo de país exportador que somos hoy día y la influencia que han tenido los tratados de libre comercio en eso. Y fuimos a la historia y nos dimos cuenta, según muestran todos los datos, los académicos más prestigiosos que han escrito sobre este tema, como por ejemplo Patricio Meller, que nos dan cuenta que Chile siempre ha sido un país exportador de materias primas. Lo que ha ido cambiando en el tiempo es el tipo de materia prima que exportamos y el nivel de diversificación que tenemos, pero históricamente ha sido un país exportador centralmente de materias primas, como creo va a quedar claro de la gráfica que tenemos. Lo decimos en una línea de tiempo precisamente con aquello, desde el siglo XIX, las principales exportaciones del país, a fines del siglo XIX, sobre todo después de la guerra del Pacífico, sin duda el salitre. Luego el salitre, con la invención del salitre sintético, cae fuertemente, pero el cobre toma un lugar de gran protagonismo. Luego, en torno a 1960, ahí estamos hablando del cobre y las manufacturas, y ahora cobre y manufacturas, minerales, metalíferos, frutas y frutos comestibles. O sea, lo que vemos acá es que hay una línea de tiempo que existe desde mucho antes de que comenzaran a firmarse todos los tratados de libre comercio, con la liberalización de la economía, fundamentalmente durante la dictadura, y luego en los gobiernos de la conservación. Esto venía de antes, no es un producto, es solamente de costar. Exactamente, de hecho, recién en los años 90 empiezan los tratados de libre comercio en Chile, y ya como podemos mirar, llevábamos ya un siglo atrás con el mismo comportamiento de la economía. Por lo tanto, sobre todo es interesante, como decía Mauricio, mostrar que es un uso político que hizo constantemente el candidato, que es este antes y después del 73. La verdad que muchos problemas se arrastran de mucho antes, entonces es interesante mirar esta frase y chequearla, porque como decimos, uno puede discutir respecto a cuánto nos afecta estos tratados de libre comercio, además son muy distintos cada uno, tenemos, no sé, veintitantos tratados de libre comercio, más de 60 acuerdos comerciales. ¿Es específica? ¿Lo podemos revisar? Exactamente. ¿La cantidad de acuerdos comerciales? Veintiséis vigentes, eso, con 64 economías, y sin embargo, o sea, como digo, hay muchas economías distintas, con distintos tipos de acuerdos, la verdad es que decir, que suma tanta gente que los tratados de comercio no se han impuesto nosotros, este tipo de economía, la verdad que claramente no pasa la verificación, porque no hay una relación de causalidad, como él lo dice. Mauricio, esto lo hablamos también con economistas, que nos dieron de distintos sectores también, y de lo que con distintas miradas, que nos dieron también su punto de vista al respecto, en torno a si se podía hacer una atribución tan tajante, de decir que los tratados de libre comercio nos han impuesto esta situación, ¿no? Sí, y ellos nos indicaban que dentro de estos acuerdos comerciales, y particularmente en los tratados de libre comercio, hay mucha variedad de acuerdos comerciales, por tanto, es probable que algunos incentiven, por así decirlo, que sigamos siendo exportadores de materia prima, en cambio otros sean mucho más abiertos y nos permitan un desarrollo, cierto, de mayor valor agregado, como plantea el candidato. Ahora, es probable que sea una aspiración legítima, que tengamos una exportación con mucho mayor valor agregado, pero lo que quisimos verificar no era la corrección de esa frase, sino que más bien es si podemos atribuirle a los tratados de libre comercio el tipo de país exportador que somos hoy día, y lo que descubrimos es que obviamente detrás de esto hay elementos históricos, de tipo economía, ventajas comparativas que tenemos como país, en ciertas áreas con otros países, por tanto, es mucho más complejo, y nos pareció por eso mismo, que si bien hay una base, ¿verdad?, el tipo de país exportador que somos, era algo engañoso atribuirle exclusivamente a los tratados de libre comercio a esto. Claro, es una materia realmente súper controversial, el tema de cómo se podría pasar a un país que tenga mayor valor agregado en la economía, que no exportemos solamente concentrado de cobre, o lo que estamos hablando ahora del litio, ¿no? Si tenemos que exportar el litio tal cual, o si tenemos que producir, por ejemplo, las baterías de los autos eléctricos en Chile, es un debate súper interesante, pero centrarlo solamente en que esto fue impuesto por los tratados de libre comercio, de acuerdo a los datos que vimos, de acuerdo al tema histórico, a la opinión de los economistas también, no resulta completamente certero. Exactamente, como dices tú, ha sido fruto de un debate muy interesante, de hecho varios candidatos, Alejandro Guillé, también Marí Sánchez, han salido modelos con propuestas parecidas, pero como nuestra función es principalmente chequear datos y hechos concretos, más que propuestas hacia el futuro, creemos que claramente aquí no hay razón de causalizar, es importante decirlo con claridad. No estamos aquí diciendo si una propuesta es buena o mala, si se habla o no, sino si la frase se sostiene de acuerdo a los datos, y de acuerdo a las atribuciones que tenemos. De acuerdo, eso es. Así que hecha esa aclaración también, es por eso que esta frase del candidato Eduardo Artés, con los tratados de libre comercio, nos han impuesto una calidad de país que apenas exporta materia prima sin valor agregado, decimos que esa frase tal cual está presentada es... engañosa. Ahí está entonces, hemos pasado por un montón de materias, hemos pasado por materias de seguridad, de relaciones internacionales, de economía, entre muchas otras, para chequear entonces las frases de Eduardo Artés. Alejandro, Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, nos vemos la próxima semana con nuevos análisis. Con nuevos análisis y con un nuevo candidato también aquí en Chile Check. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, recuerden que en nuestra página web chilecheck.cl, repito, chilecheck.cl, ustedes pueden ingresar, ver el detalle de todas estas verificaciones que están puestos ahí de manera detallada y también otras verificaciones que por motivos de tiempo no alcanzamos a poner aquí en el programa de televisión. Así que ingresen a nuestro sitio chilecheck.cl y continuamos la conversación también a través de las redes sociales. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.